Ok, vean lo que les voy a enseñar. Esto es uno de los eventos más bellos que podemos presenciar en los bosques tropicales. Es una cacería de las hormigas ejército, hormigas arrieras, ronchadoras, porque dejan roncha, arrieras porque van arriando los insectos. Tiene muchos nombres, depende de los países latinoamericanos que estamos localizados en el trópico. El nombre científico es Cytomburkeli. Esta especie son importantísimas en los ecosistemas porque controlan insectos. Es un control biológico. Y vean, aquí va el avance. Esto es un ejército. Voy a poner el teléfono cerca para que vean. Vean qué exageración. Parece que el suelo se mueve. Estamos cerca del nido de ellas que se llama vivaki. Como es temprano, apenas están saliendo a cazar. Prácticamente el nido se está vaciando. Y eso es un avance. Es ver un ejército avanzando. Escuadrones de hormigas organizadas, grandísimas. Vean, y los pájaros están súper contentos porque las hormigas le sacan la comida que está abajo de las hojas. Si estas víctimas que están ahí fueran un poco más pequeñas, entrarían en el menú. Ahí está Víctor. Vean, el pobre Víctor seguramente se lo comerían. Sería el primero. Pero esto es lindísimo. Uno de los estadounidenses que estudiaron las hormigas por cerca de 50 años lograron determinar que cerca de 500 criaturas se benefician directa o indirectamente de las hormigas de ejército para que sepan el rol tan importante que juegan en los ecosistemas. Así que si llegan a su casa, no les eche veneno, no les eche agua caliente. Nada más déjenles hacer el trabajo porque son nómadas. Ellas no se van a quedar. No se van a quedar. Simplemente van de paso y le van a limpiar la casa sin ni siquiera cobrarle nada. Igual para los agricultores, cuando pasan por los cultivos, le van a quitar insectos, plagas. Que de otra forma usted tendría que estar usando pesticidas. En cambio aquí no va a usar pesticidas. Son controles naturales. Un control totalmente natural. Estas son las cosas que hay que aprender a disfrutar. No asustarse, no echar en pánico, sino sacarle provecho de ver uno de los eventos más hermosos que tenemos en los bosques tropicales. La cacería de las hormigas. Hoy, esta colonia puede cazar 60 mil insectos. En la dieta de ellas incluyen cucarachas, escorpiones, avispas, otros tipos de hormigas. Incluso lagartijas, geckos. Pero vea, avanzan rapidísimo. Es una belleza ver esto. Y van un montón de moscas atrás que van parasitando a los insectos. Ya que el insecto va huyendo de las hormigas. Entonces las moscas le ponen huevos, los pájaros van atacando desde arriba, agarrando las cucarachas, escorpiones, grillos, todo lo que sale. Se benefician de las hormigas. Estas hormigas tienen solamente una reina que nace sin alas. Los machos son los únicos que tienen alas. Y son nomas. El niño se le conoce como vivaque, que es una palabra francés que significa como un refugio, un campamento temporal. Y ahí se refugian. Y después, cuando ya han cubierto todo el perímetro, las obreras dicen, ok, se terminó la comida, hay que irnos de aquí. Y escogen otro lugar y empieza la migración. Pero vea, qué exageración. Wow. Bueno, esto es algo lindísimo. ¿Cómo uno no va a apreciar estas cosas de la naturaleza tan bellas? Qué suerte poder ver esto. ¿Cómo uno no va a apreciar estas cosas de la naturaleza tan bellas? Como uno no va a apreciar esta vez.